Hoy voy a compartir con vosotros uno de mis platos favoritos, risotto de setas. Es una sencilla receta vegetariana saludable. Cuando hablamos de risottos, en general se asocia al risotto de boletus, pero podemos utilizar otras setas deshidratadas o frescas si estamos en temporada, como el níscalo, el shiitake o el reishi. Así, podemos tener en casa nuestro propio deshidratador. Es muy práctico para poder comer productos de temporada fuera de ella y en cualquier momento. También podemos deshidratar en el horno muy suave y con la puerta un poquito abierta. Este risotto es perfecto para llevar una dieta sana, riquísimo plato para toda la familia. Los ingredientes son 250 gramos de arroz, que puede ser integral, ecológico o basmati, aceite de oliva extra virgen, 100 gramos de hongos deshidratados o frescos en temporada, 2 dientes de ajo, caldo de verdura y vino blanco orgánico y como quesos, queso de cabra y oveja o tofu. Como especias podemos usar cúrcuma, jengibre, pimientas y romero. En una olla de acero inoxidable o cerámica echamos un buen chorro de aceite de oliva. Añadimos el ajo, después el arroz y sin parar de remover con una cuchara de madera. Añadiremos las especias a nuestro gusto. Yo pongo una cucharadita de cúrcuma, un poco de jengibre rallado, un poco de pimienta y media cucharadita de romero. Le podemos añadir verduritas como el calabacín, zanahoria y tomate fresco. Echamos un vaso de vino blanco. Dejamos evaporar y poco a poco echamos el caldo hasta sobrepasar el arroz. Hervimos durante 15 minutos a fuego lento, sin dejar de remover. Añadimos los quesos a gusto y dejamos cocer entre 3 y 5 minutos más. Apartamos del fuego y aquí le podemos añadir las semillas como el cáñamo, la amapola o el lino. Tapamos y dejamos reposar unos 5 minutos. Después ya se puede servir y decorar con un poquito de queso y con alguna hierba aromática. Es un plato muy rico en minerales, antioxidante, ayuda a reducir los niveles de colesterol y fortalece el sistema inmunológico. Come sano y vive sano. Y como decía Hipócrates, que la comida sea tu alimento y tu alimento sea tu medicina.